Cuando nos toca esos días de invierno, especialmente, donde se producen algunas oportunidades en las rutas, esos tramos de niebla o bancos de niebla que a veces son muy cortos de recorrido, una de las cosas más importantes que tenemos que recordar como conductores es de inmediatamente adaptar la velocidad de circulación de nuestro vehículo a la distancia a la cual estamos pudiendo ver. Esto se hace en muchas oportunidades, es muy difícil porque uno, por ejemplo, viene en una ruta, una autopista circulando a 100 kilómetros por hora y de pronto ve a la distancia el banco de niebla y disminuye un poco la velocidad pero le parece que ya es suficiente y termina andando a 70 o 80. Y cuando en realidad la distancia a la cual va a poder ver dentro del banco de niebla requeriría que vaya mucho más despacio. Entonces es importante poder ir bajando la velocidad progresivamente para que el resto del tránsito que viene atrás también se dé cuenta y adaptar la velocidad de circulación a la distancia a la cual tenemos espacio de visión.